...los avenillos... ...no molestarán más... ¡He machacado! ¿Qué? ¿No tienes últimas palabras? ¡Este es para ti! ¡Gracias! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡No moriré suplicando ayuda! Muchas gracias. ¡Toma! ¡No, no! ¡No te levantes! ¡No, no! ¡No te levantes! ¡El éxito tiene muchos, padres! ¡No te levantes! 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 ¡No te levantes!